¿Qué onda mi YouTube? Espero que estén superiores de bien Y como pueden ver estamos en un nuevo video de reaccionando a videos que han estado saliendo en la semana Vamos a ver todo sobre el pintor, sus habilidades, las skins, sus tesorios, historias y mucho más en este video Así que por favor apoyenme dando like, comentando y compartiendo y espero que les guste este tipo de video Ah caray, eso si me interesa eh Este ahorita les digo no puedo jugar entonces estoy reaccionando a sus partidas Pero en esta ocasión creo que es algo especial porque voy a reaccionar a videos que he estado publicando también en mi canal Pero no he dado mi opinión entonces en este video voy a dar mi opinión sobre eso que ha estado saliendo Además de eso me acompaña una persona muy especial, me acompaña mi amiga Lau que muchos la conocen Ella es parte de mi team, es una buena amiga y me ayuda a veces con mis videos Así que muchas gracias por estar aquí Lau y sin nada más que decir vamos a comenzar Y bueno amigos empezamos con el primer video que viene siendo la historia del pintor Así que comencemos Todo lo que es hermoso en este mundo fue una vez mi inspiración para pintar Sin embargo todos ellos con el tiempo se volvieron horrible La gente común no respetaba el arte porque es intangible Hipócrita Glotón Incompetente No encontré a nadie que pudiera discutir el verdadero significado del arte Como este lugar ya no me emociona Solo deseo que este patio de recreo me ofrezca una inspiración sin precedentes Y bueno amigos esta sería la historia del pintor ¿Qué opinas Lau? Da una fuerte reflexión si uno se fija Como empieza contando de que para él todo lo que era hermoso era una inspiración Pero precisamente por la misma mano del hombre que muchas veces daña nuestro ambiente Dañamos todo lo que tocamos O sea si terminó afectando su inspiración porque es como una alegoría que a lo que a nuestro alrededor va en decadencia Y nosotros como ignorantes siempre pasamos de largo simplemente por seguir teniendo nuestros beneficios No sé tú que piensas sobre eso Pues si tienes toda la razón y además de eso algo que me gusta es que si lo notan en el video Hay muchas obras de arte populares en las cuales hace referencia este video Como por ejemplo La Última Cena, El Grito, entre otras obras de arte No claro sí En este caso de hecho incluso no hace mucho me enteré de muchas obras de arte Muchas obras icónicas incluso sin ir tanto al ámbito del arte No sé si ustedes recuerdan la primera imagen de pantalla que tenía el Windows XP No, sí el Windows 98 Que creo que era una paradera verde con un cielo azul hermoso Ahora mismo por la destrucción precisamente del cambio climático Eso está bastante seco, bastante irreconocible en comparación a como era en un principio Entonces es como una buena reflexión y aparte de eso pues me identifico con el personaje, me encanta Así es, sí también, el personaje en cuanto a estilo y diseño está genial La historia sí es, es como entre profunda no es tan, no es como que pues todo el mundo la comprendo O sea, es algo más como de cada quien le da su significado, ¿no te parece? Claro sí, es más, me parece que su motivo fue bastante como un poco simple La razón por la que llegó a la mansión de Identity Simplemente por ir por algo de inspiración, nada más Simplemente buscar como un aire nuevo Alguien con quien más o menos compartir ideales O por lo menos buscar una renovación de ambiente Y sí, no es como las historias tristes de los juntos Pero bueno amigos, pasemos al siguiente video Bueno amigos, y aquí estamos en el segundo video que vendría siendo las habilidades del pintor Así que vamos a verlo Y sus habilidades son algo buenas O sea, es mejor de lo que yo esperaba sinceramente No podía imaginar que una pintura espinaría Bueno, algo así te distrae No sé, con su belleza Te dices, oh qué lindo me dibujó a mí Espérate, espérate Entonces en ese espérate, espérate Te hacen cinco máquinas Pues exacto, o sea O sea, una pintura te distrae Y ya valió, ya valió mandarina Y es lo que podemos ver aquí Que por ejemplo el Wichan se distrae con la pintura Y pues ya no puede, pero sí ya no puede castar Y como se llama Y pues Sí, prácticamente es su habilidad más fuerte por así decirlo Correcto La segunda es como una habilidad similar a la del mercenario Solo que la resistencia la muestra es en la silla Ya que una vez de que está en la silla Si lo levantas de la silla Si lo quitas de la silla Se restablece al mismo punto Entonces es algo bastante bueno En este punto anterior No sé si mostrarte anteriormente Ese que se muestra como el delineado Eso es por la habilidad pasiva que él tiene Que es como admiración En la que después de que el cazador Ha absorbido demasiado la pintura Él puede ver por unos cinco segundos Al autor Es decir, al artista Al pintor Y entonces eso por un lado Es como un Un debuff Pero es como para equilibrar al personaje No sé, ¿tú qué piensas? Pues a mí me parece un poquito más roto De lo que esperaba sinceramente No sé cómo voy a estar Tenemos que esperar para verlo ya En juego bien Para, ¿cómo se llama? Decir si está roto o no Pero sus habilidades Si están buenas Es un buen personaje Falta ver si está equilibrado Y pues falta saber muchas cosas también de él Falta que salga Para poder comprarlo Y probarlo bien nosotros Pero a mí me gustó Me gustan sus habilidades Fueron mejores de los que trabajan Bastante Me parece Me parece que tiene bastante potencial Para causar un gran dolor de cabeza A los cazadores que te encuentren Por cierto Este personaje vendría siendo De apoyo, ¿no? ¿O sería que tú te piensas? Podría ser rescatista Ya que Si tú te das cuenta Para aquellos cazadores Que normalmente Es difícil hacerle counter Como es La Galatea Tú sabes El El Lugino También que a veces se pone pesado O no tanto él Sino El El campero por excelencia Que es el bombón Tú Utilizas el retrato Lejitos De él Y puedes distraerlo Para evitar que ponga bombas Y así puedes ir a rescatar Entonces si te das cuenta Pero Pero Para poder hacer esa habilidad Tienes que Estar con el cazador Cierto tiempo Para ¿Cómo se llama? Para poder Aprenderte cómo es Y dibujarlo O sea Solamente el cazador Debe mirarte por un tiempo Sí Es cierto Pero entonces Esa es la gracia Pero no vas a poder Ir a rescatar de primera Y además de eso Este No sabemos cuánto rango Tenga en sí esa habilidad Les digo Hay muchas cuestiones Que todavía faltan Por ver bien Entonces Pues sí Habrá que esperar Pero por lo mientras A mí me gustó Por lo menos en el video Se ve que tiene un rango Bastante alto Y que parece ser De que No importa que tú estés afuera De una Si tú estás dentro De una construcción Si pones el cosito afuera El cazador hará todo lo posible Por ir a ver la pintura Así que si te das cuenta Tampoco es que sea un rango Muy alto Pero si te das cuenta Ignora Paredes Exteriores e interiores Así que sí No, no, no No ignora paredes Eso nada más Es porque está la ventana cerca El hunter tiene que ver el cuadro Porque si no Estaría rotísimo Que por ejemplo Tú pongas el cuadro Y el otro hunter Está dentro de la pared Y aunque No lo vea Salga hasta por allá Y rodee todo No Tiene que verlo O sea Ahí que se muestra Con el fotógrafo Es porque Lo puede ver A través de la ventana Ah, ok Pero igual Sigue siendo bastante roto Repito Sigue siendo bastante roto Bueno amigos Pasemos al siguiente video El antiguo arte de la alquimia Realmente nunca había declinado Es un mito para los sabios Una broma Para los tontos Los tontos aceptan Falsas riquezas De polvo y tierra A cambio de deformar La superficie De sus propias corazas Todas estas técnicas vacías Son una blasfemia Para el hombre De la buena alquimia Pero no se dieron cuenta Un milagro sobrenatural Solo es posible Con la combinación De una mezcla precisa Y una restauración Perfecta Sin embargo ¿Quién está dispuesto A pagar El precio De distorsionar La misma naturaleza? Y bueno amigos Ese sería el video De la historia De las skins Que están por venir En la siguiente temporada Número 13 Que en lo personal A mí me encantó la historia Ahorita vamos a comentar Las skins Primero vamos a comentar La historia Este En cuanto a historia A mí me gustó mucho El tema de la alquimia ¿Tú qué piensas Lau? Es un tema bastante chévere Bastante interesante Como el hecho Precisamente resalta De que en la antigüedad Pues muchas Muchas personas Buscaron que a través De la alquimia Poder modificar Su alrededor Modificarse a sí mismo Y como el pintor Viene siendo Como ese pequeño alivio Que muestra Que la alquimia En este caso Se perjudica bastante Si tú la utilizas Con el fin De obtener riquezas De obtener Beneficio propio Y afectando a los demás En importancia Un soberano propio O sea Me encanta bastante El concepto Muy muy chévere No sé tú Sí Está genial Esta Esta temática Para la siguiente esencia Así que bueno amigos Vamos a ver Las skins Y vamos a comentar Sobre ellas Y bien amigos Vamos a ver Las skins De la siguiente temporada De la temporada Número 13 Que oh Foneal Se ven geniales Se ven geniales Así que Vamos a verlo Una Dos Tres Y bueno amigos La primera skin Que vamos a ver Es este skin Rango S Para el pintor No podría faltar Que uff Está genial la skin Sinceramente Este Los colores El pelo Pensé que iba a ser pelo blanco Pero no Aquí podemos ver Que es un pelo rubio Aunque hasta eso Se parece mucho A una skin Que ya está en el juego Y no mal recuerdo Creo que es una skin Rango S Para el kobus Este No sé si La hicieron Para repintarla No sé Tiene bastante Siniditos Pero me gusta mucho El mini accesorio Que tiene la skin Porque despliega rosas Y se ve genial Ay no Definitivamente Y yo sé que hay Y yo sé que hay Muchos fan gear Y algunos chicos Que quieren Ese skin Que o si Y que van a meterle Dinero Para conseguirla ¿Tú que opinas Lau? Me encanta Me encanta Sobre todo El diseño Simple Pero a la vez Bastante práctico Y no sé Tal vez por lo que Me encanta A mi el tema Lo que tenga que ver Con el dibujo Con el diseño Me gusta mucho El concepto Que pues No me puedo Estunear Al cazador Con arte Ahí le metes Un Le metes Un retratazo Ahí se queda quieto Mientras tú sales Corriendo a rescatar O sales corriendo A abrir A terminar A abrir la puerta Que necesites O algo Pero para que La skin Es preciosa Sobre todo Los detalles Que despliega Cuando se Cuando va corriendo Es bastante bonito De ver Y tiene razón Está genial La skin Así que bueno Este La siguiente Skin sería Espera un momento Adelante el video Un poquito Bueno La siguiente skin sería La de la electricista Que como ya Subimos en la historia Es de alquimia O sea se ve como Si fuera un científico Loco Y está genial A mi me gustó Me gustó mucho Sinceramente Esa skin Yo la que A mi me gusta Y luego más Si tuvieron la suerte De que le saliera El accesorio rango A Combinaría perfecto Con este skin Si o si Definitivamente Mira si te salió El accesorio rango A De este tipo Y en esta esencia Te sale esta skin Este es el juego Gritándote que te hagas Mindpuff Prisionero Si o si De hecho si a mi Me sale la skin De este tipo Lo voy a comprar El accesorio Porque también no me salió Pero para que combine Y aparte Hace un bonito juego Y pues Eso Si definitivamente Bastante bonito De ver como tiene Mira hasta Hasta como cambia La bobina De recarga Entre las conexiones De las máquinas Es full chévere El detalle Me encantó Y ya saben amigos Espero que apoyen Mis videos Porque en la siguiente Temporada Voy a regresar Y voy a hacer Una apertura De esencias Como lo hago En todas las temporadas Así que espero Que les guste Y esperen Con este video Por lo mientras Pasemos a la siguiente Skin Que en lo personal Es mi skin favorita Y muchas personas Me decían Es que es una skin Simple que no me Le metían el sombrero Y no Aquí podemos ver Que no es cierto Yo tenía razón Pero juzgaban loco No tenía razón Esta skin Esta skin Está genial O sea Si cambia el personaje Este Los pequeños detalles A mi me encanta Aunque hay muchas personas Que les digo Decían que simplemente Le había cambiado el sombrero Pero no se se fijan bien Cambia la boca La O sea Los pelos Que son serpientes Del violín Este A mi me encanta Esta skin Y es mi favorita Es la que más quiero De esta temporada No sé ¿Tú que opinas Lau? Bueno Te soy honesta Al principio Realmente yo pensé Que esta skin Solamente era Que estaban a punto De despedir Algún diseñador Y dijo No mira Como ya es mi último trabajo Vamos a ponerle un sombrero A la skin de Rangua Y me largo Pero bueno Pero parece que sí Se esforzaron un poco más Con los detalles Las puntas del pelo Me encanta El detalle Ese tipo de serpiente No sé por qué Se me recuerda Al señor serpentio De Has Been Hotel No sé Tiene como ese aire Un poco Pero esta versión Es azul No rojita A mi me encanta A mi me encanta El rostro Y me encanta El sombrero No Y las manos La mano Como la tiene Afectada Por andar Experimentando Con vainas raras Y le dieron Como un brillito Al violín Que queda hermoso El violín también está hermoso Es una nota musical Y bueno Va a salir Un atestorio Rangua Que ya Nos estaremos comentando Ahorita Este Para este tipo Así que Si le sale Esta skin Y el atestorio Conviene Exactamente Así que Vamos al siguiente video Y bueno amigos Aquí estamos en el último video Al cual vamos a reaccionar El cual es Los atestorios De la siguiente temporada Que también están geniales En esta ocasión Solo son tres atestorios Por lo general son cuatro Así que Pues vamos a ver Cómo son estos atestorios Una Dos Tres Y comenzamos Con el atestorio Rango S De la siguiente temporada Que va a ser para El Josef El Josefaz Y Está genial Me gusta mucho Cómo se ve Que se mueve Ay si Se ve hermoso Hablo del atestorio Lau Y aquí Vemos el primer Efecto que tiene Que es que Cuando toma una foto Se ve como Cuando se te va La internet A la medianoche Algo así Que se te apaga la tele Como cuando tus papás Te pillan A las tres de la mañana En internet Y tienes que Te das cuenta Que te lo desconectan Así tal cual Lo que estoy viendo Es que te da Como una ceguera temporal Que puede ser buena Utilizarla a tu favor No 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 Pero fíjate eso Fíjate eso Fíjate Me voy a regresar el video Este Lo que más me gusta De ese atestorio Y por lo que es rango S Yo dije Si es nada más eso Pues no No está chido El rango Pero esto La forma en la que los agarra Las meten en una carta Y luego los sacan No manches No si Esa es la forma Maestra Anti-Resquers Ya está Si Quién sabe cómo Le vaya a hacer el cowboy Para rescatar Pero O sea Esta animación O sea Esto de que Los lleva así Está genial Esto es lo que hace Que este atestorio sea rango S Y aparte Les cambia las pisadas Que Ponle que eso no sea tanto La mayoría de los atestorios rango A Del Joseph Hacen eso Pero Te digo Lo de Le cargarlos con la carta Eso es lo que hace Que sea un atestorio rango S Y que valga la pena Así que Este atestorio Yo digo que vale mucho la pena Que salga Alda ven acá ¿Tú dónde crees Que tenga que apuntar El bendito vaquero Para rescatar Alguien que esté en cara? No lo sé ahora Tendremos que esperar Para verlo Pero eso ya será En otro video Oh tremendo Tremendo Ya tengo antes De verlo Y luego tengo Tres skins del fotógrafo Así que Si me sale El discino va a decir Hazte muy fotógrafo Y yo de No Pero bueno Pasemos Al siguiente Al siguiente atestorio Que Como ya lo veníamos diciendo Es un atestorio Para el violinista Y combina perfecto Con la skin rango A A mi sinceramente Yo quisiera que me saliera Este atestorio Y la skin Para combinarlo Así que No sé ¿Qué piensas Lau? Bueno Me parece que va Perfecto con la temática De la skin anterior Los detalles azules Así todo de hielo Y eso ¿Para qué? Full chévere Hasta en el golpe Creo que tienen efecto En el golpe ¿Verdad? Sí Tienen efecto en el golpe Entonces ¿Para qué? Un detallazo Bastante Se la lucieron Con esta bonita skin Full chévere Con el atestorio también Este Como podemos ver El atestorio No sé si las notas Que lancen Este Van a cambiar Esperemos que sí cambien Pero no se me logra ver Lo que sí vemos Es que Las notas De cristal Y la cuerda Esa sí cambia Y se ve Full genial Se ve como un aire eléctrico Y a mí me encantó De hecho es más como Un aire de hielo Si te das cuenta Puedes ver Hasta los copitos de nieve Ahí flotando En el ambiente Sí Pero cuando lanzas El barrido El barrido Es el que se ve Como estilo Un toque eléctrico De hecho sí Parece eléctrico Pero eléctrico Con frío Está rara Esta combinación Pero para que No se diga Que está eléctrico Ya sabemos Por qué Se quemó la mano Así Este tesorio Y la skin Pasada Combinarían perfecto Sí Definitivamente Así que Y el último Tesorio Que vendría En la siguiente temporada Es el tesorio Rango A Palacordi Que yo también Lo quiero Porque no tengo Ningún Tesorio Palacordi Pero si es Algo simple No es como Que se le puede Hacer mucho A un tesorio Para la coordinadora Esencialmente Ah no Y el accesorio Que tiene Del Kalos De Avis 2 Que es la bola Eléctrica No pero aquí Este accesorio Lo veo bastante Simple O sea solamente Es una bola De humo Así tipo Plata Así No No Con brillitos Pero Pero les digo No es como Que se pueda hacer Mucho para la coordinadora En realidad Este accesorio Si es algo simple Pero igual Es mejor un accesorio Que con un efecto A nada Así que Igual también lo quiero Pero Yo estuviera más general De Violinista O el del José ¿Y tú Lau? Sí Yo prefiero Mil veces El de Joseph Para que no me estén Molestando después Los bonitos Cowboys Por ahí Que me atajen Por detrás Y me quitan A sufrir gente Con esto Ya no No me pasa Sí Tres chidos Para la colección Pero bueno amigos Este ha sido el video De hoy Un video Muy especial Porque es un reaccionando Pero es un reaccionando A muchas cosas Que pasaron esta semana Yo se las traje Pero no se las había comentado Entonces ahora Ya saben mi opinión Y quiero que ustedes Dejen en los comentarios Que es lo que opinan ustedes Y muchas gracias Lau por venir Y estar en este video En verdad Gracias Un placer Conmigo Muchísimas gracias Por invitarme Y bueno amigos Esto ha sido todo Por nuestra parte Espero que les haya gustado El video Y si ya saben Denle like Comenten Compartan Que la verdad Me ayudan mucho Y también Suscríbanse Para más contenido Lau ¿Algo más que quieras decir Antes de irnos? Nada Que tengan una bonita noche Ok Nos vemos en la siguiente Bye 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 bye